de Maradona, no puedes. ¿Y de Lizy sos amiga de Lizy? Íntima. Levantamos un beso. Mira a Lizy, casada. Como loca me llamas todo el día. Pero yo no soy tan guapa como ella. Ese es el problema. ¡Ah! ¡Qué triste! Yo fui la matrina a la matrina de casamiento. Yo soy la matrina de casamiento. No, el casamiento de Lizy fue de verdad. ¿Viste cuando dicen, esto está guionado? No puede ser. Fue maravilloso. Fue para... Fue feriado largo, pero de esos feriados que solo ocurren en Argentina y en Singapur. Pero elegí, sí, por decir dónde fue. Bueno, Lizy vive pasando, verás a ti, el pato. Sí, en el pato. En el pato. Entonces, bueno, en la Paloma de Vento se hace el casamiento. Era feriado largo, entonces íbamos todas en caravana como en una diligencia. Y vos veías autopistas de maricones que iban para allá, para allá. Todas encorsetadas las pelucas, los entes de contacto. Un calor de morirse. Terrible. Y llegábamos todas chorreadas quienes estaban. Mirta. Mirta, que era la reina. La reina. Y para que esto es maravilloso. Empieza el casamiento, le dan el micrófono a Mirta y dice, hola, Berazategui. Hola, era el barrio, Mirta. Estaba todo Berazategui. Había venido y gritaba mi nombre. Entonces, la saludé. Claro, pero lo genial es que Mirta estaba como en un trono, viste, que siempre, siempre la sientan ahí como, como, tú estaba como en un trono, le dan micrófono y dice, chico, qué tarde, me vestía a las cuatro de la tarde. Claro, porque como íbamos todos, nos costaba llegar por el feriado largo, camino a Mar del Plata, se retrasó muchísimo. Y no llegaba el padrino. Entonces, Mirta, en un momento ya. Un casamiento maravilloso, maravilloso. Gustavo Jackrevich le pisó el tul, la novia. También sabes por qué fue maravilloso, porque en nuestra vida llegar a un casamiento. Eso te iba a preguntar. Entre todas las cosas que vos te imaginabas, cuando eras Gonzalito, ¿te imaginaste enamorada, casada? No, jamás. Bueno, ese es el problema. A lo mejor hay que cambiar. Pero Liz, a mí me pidió ser madrina en el aire, en el aire. Sí, yo me acuerdo. Sí, yo pensé un minuto y dije, sí, sí, sí. No, pero también fue hermoso que vos fueras, porque tiene que ver también con una reparación. Sí. Una validación. Sí, además. Una validación. Tiene que madrinarte Mirta Legrano. Había un juez que, bueno, me nombró con mi nombre verdadero, Rosa María Martínez Suárez de Tiner, todo el año que me llama así. Claro, pero porque también la gente creía que era una puesta en escena. Y no, el juez fue de verdad. Fue divino, divino. Fue una noche preciosa, angelada. Y en un momento yo me conmuevo y le abrazo a la Lizy. Le digo, nena, ¿quién hubiera dicho esto? Y él me dijo, nos lo merecemos. Bueno, pero eso es lo que te preguntaba. Por eso te preguntaba si vos te imaginabas, porque hay mucha gente que le pasa que hay que hacer un clic. Porque en la época, hace tantos años, vos jamás te hubieras imaginado. Acá sentada. Con hijos, acá sentada, validada, protagonizando un espectáculo en la calle Corrientes. Y entonces también hay que hacer un clic. Nosotros mismos, muchas veces. Claro, ¿quién es lo que se imaginaba de cada uno de nosotros? No, y eso, mirá. ¿Vos sos trans? Sos trans. Claro, yo sos, sí, sí, me puse las tetitas todas. Completas, claro. Sí, sí. Cuando me puse las tetitas, mi mamá me pone, te pusiste dos, le dije. Y me respondió, por suerte. ¿Tu mamá cómo te llama? ¿Tu mamá cómo te llama? Hija, es muy gracioso, porque mi hermana, mi madre y yo nos decimos el mismo, hija, 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 hija. Empezó como un chiste y ahora es así. Quedó, a tu mamá le decís hija. Sí, le mando un beso a mi mamá que te amo profundamente. A mi hija. A mi hermana. Bueno, voy a hablar con el doctor De Bagumón. No, 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 no.